¿Cuándo la suerte que crees, fallando y fallando, que nadie juntará? Cuando estés bien en la vida, sin rumbo de ser, cuando no tenga ni feo, ni yerba de anel, dejándose al sol, cuando Raquel os da malo, buscándose malo, que se haga por el sol, la indigencia del mundo, que es sordo y esmudo, que se encendirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa si la vida, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una duda, ni un amado, ni un favor. Cuando estén secas las vidas, de todo es posible que vos apretas, buscando un pecho para hacer, una bonita abrazar, cuando se sentidá, lo mismo que a mí, después de sinchar. Cuando manches que a tu lado, se prueba en la ropa, que vas a dejar. Cuando ganas de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa si la vida, ni un amado, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una duda, ni un amado, ni un favor.